Primera, como les decía ayer, tuvimos reunión con los expertos de Alemania y ni siquiera en Europa se ha logrado comprobar un caso de reinfección. Es muy difícil, ¿no? Porque no hacemos pruebas de serotipificación, no tipificamos cepas de virus, entonces es difícil. Por otra parte, cuando menos tienen que pasar tres meses de que una persona esté asintomática completa previa a prueba negativa y tres meses asintomáticos y tener una nueva infección. Entonces, no hay casos comprobados en el país de reinfección y muy pocos a nivel mundial. China reportó en algún momento que 13% de la población podía reinfectarse, pero con estudios en miles y miles de personas. Entonces, no hay evidencia de reinfección en nuestro medio.